En mi propia vivencia y en lo que intento compartir con las personas que vienen a formarse con mi propia experiencia, tiene que ver, no con el samadhi, que me queda personalmente un poco lejano, un poco abstracto también, quizá estoy todavía en esa parte de la no comprensión exactamente de su significado en relación a lo trascendente. Sin embargo, me interesa mucho tocar la humanidad de la persona, tocar en lo humano y precisamente sacralizar ahí, de que el mundo y la humanidad que tiene tantas repercusiones y que es tan vulnerable y que es tan frágil y que se pueda transformar, pueda hacer un camino de transformación de manera que sacralice precisamente el mundo y la humanidad. Bueno, es mi manera de explicar un poco esto y es lo que a tu pregunta de antes le diría a un alumno recién llegado. No todo esto, pero iríamos tocando esas teclas. No sé si podemos decir que hay un yoga tradicional, porque el yoga es tradicional. Si existe un yoga moderno, hay una serie de adaptaciones que la sociedad moderna o este mundo comercial ha ido haciendo del yoga tradicional. También la palabra laico. Hemos de comprender que el yoga forma parte de una tradición hindú, donde el universo es sagrado, la vida es sagrada, desde la concepción, que es uno de los samskaras, de los rituales de paso, hasta la muerte, todo es sagrado y el yoga nace en esta sacralidad. El laicismo, en todo caso, sería una reacción, posiblemente algo que tiene el contexto desoccidente, a una iglesia que abarcaba todo y el gobierno se separa de la iglesia. Esto en el hinduismo, o en el mundo oriental, no sé si este ejemplo del laicismo sería adecuado. Si queremos apartar del yoga su sacralidad y hacerlo como un producto solo para la salud, mi pregunta es, ¿estamos realmente haciendo yoga o estamos haciendo una pequeña terapia corporal? Esta es la gran pregunta. Muchas veces las palabras son muy engañosas y son muy polisémicas. Y cuando hablamos de yoga, hablamos de espiritualidad, hablamos de religiosidad, pues muchas veces no sabemos exactamente con claridad a qué nos referimos. Yo creo que, en realidad, lo que decía Swami tiene toda la razón, que en el mundo indio, todos estos sistemas, vamos a decir, religiosos o de pensamiento, llevan asociado una parte práctica y, además, una cosmovisión de toda la realidad que nos rodea. En este sentido, esa secularización que estamos viviendo actualmente, podríamos decir que consiste, de alguna manera, en eliminar o quitar esa cosmovisión que tenía asociado tanto el yoga como otros tipos de pensamientos y quedarnos con esa parte práctica. Y por qué digo que antes, en India y en Asia, en general, Estados Unidos? Porque a nosotros nos cuesta entender, desde Occidente, que en toda Asia la filosofía se practica, no solamente se estudia, es alguna actividad que exige una práctica. Esa secularización que estamos viviendo ahora mismo, lo que se está quedando es con la parte práctica y, entonces, se está eliminando esa otra parte conceptual de cosmovisión, de visión del mundo, del hombre, de la naturaleza y de todo lo que nos rodea. Convirtiéndola en una especie de técnica, una especie de tecné, que es útil no solamente para la salud física, sino también para la salud mental. El problema, como decía Maite al principio, el problema es, precisamente, si eso es suficiente o realmente no satisface necesidades muy profundas del ser humano con esa pérdida que se plantearía. Pero sí es cierto que hoy en día el yoga, sobre todo aquí, pero también en India y en otros lugares, se entiende, se vive y se practica de formas muy diferentes. Y, aunque a todas les llamamos yoga, y la pregunta que ha dejado en el aire el Swami es totalmente pertinente, ¿no?, ¿hasta qué punto podemos seguir llamándolas yoga? Pero las personas las viven como tal. Y, al final, no tenemos que ser, quizás, los observadores desde fuera quienes digamos lo que dice el yoga, sino si las personas viven el yoga de una manera o de otra, yo en esto soy bastante abierto a entender que hay muchas formas de entenderlo, de vivirlo y de practicarlo. Dicho lo cual, no puedo más que suscribir vuestras posiciones y decir, sobre todo, recomendar que un conocimiento de la filosofía o del contexto espiritual en el cual el yoga estuvo incrustado durante siglos y que se fue desarrollando en congruencia con esta cosmovisión o con esta práctica espiritual es lo que le ha dado, precisamente, la popularidad ahora en las transformaciones, no de Occidente, ¿eh?, de la modernidad. ¡Gracias! ¡Gracias!